¿Sabéis cuáles son estas imágenes o no? ¿Alguien conoce estas imágenes? Bof, el fucking Banjar Monster Jejejeje Dije exactamente igual a Isaacs Exactamente dije lo mismo Y dije, bof, que barbaridad eh Este juego Fue el, la, como si fuese La beta del Clash of Clans ¿Vale? Esto era el P.E.K.K.A Apodado Dave D.A. V.E. Dave Al igual que P.E.K.K.A Que sería P.E.K.K.A Era el Dave, tío Que barbaridad eh Yo era muy fan de los Zafreti Que eran la sanadora Iba, el ejército era muy simple ¿Vale? O sea, se te acababa en plan con los Colomuñones Tú lanzabas muchos Dave Lanzabas muchos Zafreti Y hacías así ¿Vale? Te ponías así y mirabas como se destrozaba todo Tanto en Twenty como en En Facebook Aquí veis la, la, la aldea O sea, yo tenía una aldea más o menos similar eh Va aquí el monstruo, lo tengo, lo estoy yo tomando Bueno, aquí tenéis los recursos Eran palo Piedra Go No, no Era Go, ¿verdad? Go Y lo otro, ¿no? Y también tenía Mascotas, ¿no? Por así decirlo Tenía un dragón Tenía un tal Bueno, aquí de hecho está el dragón ¿Vale? Y esto Que está forcificando y tal Son los silos Acá los almacenes Las torres de arquera Los morteros Eh, cañones Aquí era Esto era como una especie de De castigo del clan Donde sea de tropas Que normalmente ponía Esto estaba rotísimo Ahí está, no sé si te acuerdas, tío Pero ponía Lo que serían los rompemuros ¿Vale? Pero claro No estaba Equilibrado Y Esos rompemuros que salían Hacían el mismo daño A cualquier tropa Es decir Si un rompemuros Te hacía 10.000 de daño Te sacaban Las tropas Y te hacías 10.000 de daño No te hacía ¿Sabes? No es como los rompemuros de ahora Que es Eh, hace 4.000 de daño Por 10 a los muros No ¿Sabes? Antes era Hace 10.000 de daño Y te jodas y bailas Y te revientas Te reventaban la mitad de la aldea Con Con todo esto de De los rompemuros Es increíble, ¿no? Espectacular, espectacular Lo vi el otro día, tío Y dije ¡Qué tiempo! Las piciadas que me pegaban, ¿eh? Esto ya desapareció Y después dio paso Lo que yo creo Creo que pasó ¿Vale? Nunca lo sabía yo ¿Vale? Para si alguien lo sabe Que me lo diga Creo que esto O sea Quebró O cerró Por lo que sea Y creo que Supercell Lo compró Compró los derechos O Se basó en el juego Porque no tiene sentido Aquí pone uno Que pone Preclass of Clans Pero claro No sé si es que compraron El juego Y lo modificaron A su gusto Para móvil O por el contrario Cerró Y ellos hicieron En plan Como Algo muy parecido Similar Que funcionó De hecho, ¿no? También están por aquí Las torretelas Que eran estos Aquí está Bueno, para recoger Piedras Para recoger El go El elixir ¿No? Bueno, es que Y después tenía Unos tipos de catapultas Una catapulta lanzaba Palos Otra catapulta lanzaba Piedras Que las piedras Exageradamente fuertes Normalmente se lanzaba A este tipo de De cachillo del clan Para que no te sesen Los rompemuros Los cuarteles Estaban por aquí Pero Espera Esto es increíble Las minas Las trampas Era todo Buah Y además Además también Había una cosa Que estaba muy guapa Que después se avanzaba No sé si esta llegó A ese momento Pero tú tenías tu aldea Y iba a un mundo global Donde tenía 6 bases alrededor tuya Que también te dan recursos Y tú podías conquistando bases Y yo llegué a un punto En que tenía como 14 bases Porque le había quitado Las bases a los demás A los demás rivales Y los rivales no podían conmigo O sea yo era Era un puto viciado O sea era buenísimo O sea igual que ahora En Clash of Clans Con la Palky Pues lo mismo Exagerado De verdad Tenía como 14 o 15 bases Después ya pues lo dejé Y quebró Creo que hasta los muros negros Creo que es el máximo Y todo Increíble No sé si alguien lo conocía Pero bueno Como curiosidad Pues lo dejo También tenía ahí Como veis aquí Los 5 constructores Jugar esto Yo jugué a lo mejor O sea 2010 Por ahí Como curiosidad Si alguien sabe Si Supercell pilló El juego o no O se basó en él Que me lo diga ¿Vale? ¿Cómo se veía el Clash of Clans? Bueno El Backyard Monster Antiguamente Y cuál era Tanto el ataque Como la defensa O sea es una Joya audiovisual La calidad 480 Espectacular Pues mira Lo que dije La otra vez Que lanzaban Los palos Y ahí lanzaban La roca Para romper ¿No? Para romper O para que llevarte Luego por delante ¿No? Que ahí es bueno Pues está mal hecho El ataque ¿Ves? Conforme ponía Dave Y Zafreti Que son los que curan Que decía La El circulito Se iba lanzando Y ahí va Ahí va Así que se escuchaban Así se escucha Y eso irá Para que tuviesen Más velocidad Si tú lanzabas Y ahí tienen Un montón más de velocidad Se mueven súper rápido Esta es la torre infierno Fijaos Que están aquí quemando Y ahí está el dragón Pero es que claro Están los Zafreti Que van curando Y no paraban Este es el gameplay Antiguo de Clash of Clans Sería Básicamente Los gráficos guay A ver Normal Esto es 2000 Bien 2011 Que te pegabas En plan No sabía ni por donde entraban Tú lanzabas las cosas Y hacía ya Estás O sea Fíjate que el dragón Está atravesando aquí El muro ¿Sabes? Aunque está encima del muro Está el muro roto Pero está atravesando ¿Sabes? Era un tonto raro No sabía En defensa Por lo que estoy viendo Y las bolitas esas Que vas viendo Las bolitas azules Hay unas bolitas azules Por aquí Mira esas bolitas azules Que salen A ver si lo puedo pillar Esa Esa bolita azul Son las curaciones 2010 2020 2200 Antes de Cristo Antes de Cristo Y los Dave ¿Vale? Lanzaban cohetes No eran como P.E.K.K.A. Que se enfrentaban A melee Lanzaban como cohetes Es decir Atracaban a través de los muros Era brutal Esto estaba roto Fíjate como está yendo el dragón O sea O sea Que barbaridad Creo que esto era el laboratorio Si no recuerdo mal Ahí está el infierno Pero claro Le hacen el infierno Dos ataques Y da igual Estaba curando a la Zafreti Es que lo paraban Estaba demasiado roto el ataque Estáis viendo la vida Que tiene Que tiene el Dave ¿Vale? Es decir Le están atacando Poquito a poco Pero Cuando está atacando La La torre de Tesla No sería Fijaos que La recuperan al momento Es decir Se recuperaba mucho más De lo que hacía daño Esta aldea No sé si estaba al máximo Pero juraría que no Porque con los muros Que y tal Que tiene No tiene sentido Y esto Esto Atención Esto era lo que dije yo De la defensa Recordemos que en el Clash of Clans Los rompemuros Hacen un Por 40 Creo que era A los muros Pero si tú los pones Los rompemuros en defensa Simplemente harán pues El daño base No harán por 40 Porque solo lo hacen por 40 A los muros En este juego Eso no estaba capado Y tú podías defender Perfectamente con los Airra Que se llaman ¿Vale? Que eran Unos bichos con ojo Que si los ponían en defensa Hacían el daño Igual que hacían a los muros Es decir Si hacían 40.000 de daño A los muros Hacían 40.000 de daño A las tropas Eso es una barbaridad Es increíble Y vais a ver Cómo se bajan A un Dave O bueno A varios Dave más bien Porque es que es flipante Está el constructor y todo ¿Vale? Pero vais a flipar V vais a flipar Atento Atento Mira los Dave Atento Pum 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 Y pum De un golpe Se los cargaban Los Airra Imaginaros Literalmente Son O sea Es una locura O sea Le bajaban Si tienen 4 líneas Creo que son 4 líneas O 4 rayas Le bajaban Hasta 2 y media Hacían 1060.000 de daño Creo por ahí Que barbaridad Es una locura Y todo eso Te gastaba un montonazo De recursos Obviamente Pues esa era La defensa más fuerte Del juego Lo suyo era Que atacabas Varias veces A la misma aldea Que podías atacarla Entonces De primera sacabas Cualquier tropa En plan débil Y luego Sacaba en plan La tropa El ejército fuerte Pero generalmente La defensa esta La dejaban En el centro De la aldea Para que no llegasen Entonces Si tenían algo Que estaba un poquito Más fuera Sacaba en plan Las tropas Más molesta Más chiquitilla Y después ya Metían el En el bueno Metían los Airra Y reventabas todo Hace 13 años Airra from the monster bunker 5 9 Dave En una batalla ¿Sabes? 9 Dave Súper baila